Estoy sacando sign como puro gol con el Benzong del Trapi del Sol Where to go to? Give me you, I kill me your boo Rulando por la street con las cañas de bambú I got my rules, hablo como tú, pero no soy tú Siento que me siento con luz Don't be my kingdom to you, but you're gonna meet you I'm a feeling a fucking genius toy Drop readings, banda sonora de mis pro boys Pro boys, hariseo in a block Son fake glocks, siempre clock noise No toco las nose, pura raza como el horse Sueño sin toses, sueño sin billets, single chain Repongo sudores, dólares dolores Sangre en mis ojos por clones, clamores Me los clavo como clavos en tablones Pa' hacer cortinas de humo de mis interiores Aquí patina mucho nuestro truco No va por porciones, no hay oraciones Plegarías son canciones Con el nudo, sueno agudo como carrillones Cátate unos plomes, cágate en la poli Real, ya salen renglones que no hablan de ti Bitch, apreciando la vida antes de partir Y después, shit, ábreme en canal que te salgo free Pilla mi canal, mi fluid, mis ganas de sentirme y sentir Se van pero vuelven a venir A yo para Ty, se me hace un confín Circunvencia, confín Vamos con el moho, gara, el isi, rockin', rockin' Moho y el isi, rockin', rockin' Digle del isi, rockin', rockin' Moho gara, el isi, rockin', rockin' Mátame despacio que no tengo prisa Lo hago porque sale, no es llenar la brisa Lo malo llega y no te avisa Disfruta lo bueno que se escapa Estamos sonando tanto que te pica Un amor para mi clica Lo que se te no es lo que no se explica Salto a la cancha, todos pitan Su rabo entre las piernas cuando suelto esta barrita Puro ven manito que la llevas clara Si piensas que paso por el aro me río en su cara Dime quién lo para Tú que puedes coser mis alas Quiero mi paz, no llenar salas Me cago en mi suerte aunque no es tan mala Aunque lleves coraza las gotas te calan Se me paró el pulso solo con rozarla Y es que hay días de roqueo y otros que quiero estar solo Escuchando a Argentina mientras se lo da like Solo tiraba triste que malito estaba En los cascos de mi crono que eso no lo paga No, no, ni tu dinero ni tu fama Mami mátame, no tenemos ganas Pasa el tiempo y hay heridas que no sanan Todo era bonito pero acabo en drama Que encaja en esas letras pero na na Te digo otra vez, mátame ni muerte nos separa Bipolar si suena el ritmo No quiero traición suelta, la verdad en la cara El rojito y Dream Man ya llegué con mi prima Con el mojo cara L.E.C. Rocky Rocky Mojo y L.E.C. Rocky Rocky Diglett L.E.C. Rocky Rocky Mojo cara L.E.C. Rocky Rocky No se quedan sus ganas en Nintendo No se quedan sus ganas en Nintendo Atrás no vale, un minuto pa' que te cale Pa' que lo inhales Con, con la cara menos triste pero iguales Mientras me dice que abanique Quiere fuego, quiere trote pero siempre hace lo mismo Quiere que me vuelva loco Que lo parta y que repare Estos los fuegos que sofoco Si tiene un arma que dispare el corazón ya roto Es la niebla que condensa y que genera un mismo foco Llega desde calma y se convierte en alboroto Yo no elijo cuando exploto Si lo que toco Aún sigue buscando la manera Pero no la deja ni sé con cualquiera Y eso lo soy aunque no quiera Desprecio ese respeto de mentiras Repelo como madera las miras Me plasmo como en pintura Campanas y sepultura Mentiras y caraturas Que están detrás de la censura Con miedo a las alturas Vamos con el moho gara el isi Rocking, rocking Moho y el isi Rocking, rocking Diglett el isi Rocking, rocking Moho gara el isi Rocking, rocking